Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Para este capítulo 68 del desafío 20 años. El capítulo 68 inicia con los participantes conversando en sus respectivas casas sobre la reciente eliminación de Luisa y Renzo. Es justo allí cuando Alejo aprovecha para referirse a la amistad que logró entablar con Luisa. En forma de chiste, el capitán de la casa Omega revela que tenía intenciones de proponerle que se convirtiera en la novia, tanto de él como de su novia Melisa. Posteriormente afirma que no le gustó la forma en la que Beta le puso el chaleco de sentencia a ella, teniendo en cuenta que hizo parte de este equipo durante varios ciclos y que fue considerada como una de sus fichas más importantes. Después, Andrea Cerna llama a las casas y les explica que este ciclo empezará con el chaleco de sentencia para una mujer. Posteriormente, Beta y Omega se encuentran en el box amarillo para el desafío de sentencia y hambre. Sin embargo, se dan tensiones entre los equipos. En este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y hambre. Beta y Omega lucharon por la comida, ya que ellos saben que la comida les da la energía para ganar el resto de las pruebas. Dos hombres y dos mujeres en el box amarillo. Para ganar la prueba se requirió fuerza, resistencia y mucho trabajo en equipo. Los ganadores fueron el equipo. Beta. 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 Gracias por ver el video.